Buenas tardes compañeros y compañeros, mañana 23 de marzo a las 8 horas en el Club Colombes realizaremos una asamblea donde se decidirá el futuro de todos los trabajadores de Casa de Galicia. Tras mucha lucha y con el apoyo de todos los compañeros, hemos logrado una justa representación. Tu participación sigue siendo fundamental. Los esperamos. Gracias por ver el video.